Bueno, pero es que yo tengo algo tan interesante que quería compartir con todos ustedes. Así que quiero que conozcan, por eso tenía que venir rápido, porque hoy quiero que conozcan a un joven puertorriqueño fuera de serie. Déjenme contarles que para convertirse en un chef en Nueva York, invirtió todos sus ahorros, hasta vendió sus zapatos. Wow, ¿cómo crees? Exactamente, pero eso le fue muy bien porque triunfó en el arte culinario y también como empresario. Pero imagínense que llevó el mofongo hasta el Japón, que ni siquiera conocen allá el plátano, le fue de bien. Así que, bueno, y aunque no lo crean, dejó absolutamente todo, pero todo por una razón que les llegará directo al corazón. ¿Quieren saber? Ya empezamos, ya empiezo con la lágrima. Quiero saber cómo los japoneses decían mofongo, eso también nos lo explican. Le ponemos los títulos. Imagínate en japonés mofongo. Vamos a verlo. Cuando mencionamos mofongo, inmediatamente nuestro paladar nos lleva a Puerto Rico. Este delicioso plato nacional que consiste en plátano majado con ajo y adobo dentro de un pilón de madera. Con eso en mente, Manolo López llevó ese sabor boricua a Nueva York, aventurándose en una apuesta empresarial llamada mofongo. Manolo, ¿por qué decidiste emprender en este negocio? Cuando yo llegué a Nueva York en el 2011, estaba extrañando a mi isla y estaba buscando ese sabor caribeño. Y poco a poco empezamos a hacer estas cenas dentro de apartamentos de amistades y pues a todo el mundo le empezó a gustar y hacíamos lo que era el arroz con gandules, el pernil, el mofongo. Y mucha gente me decía, Manolo, tú tienes que seguir haciendo eso. Decido emprender en lo que es mofongo y hacer una carpa ambulante dentro de estos mercados abiertos en Nueva York llamado Smorgasburg. En Smorgasburg lo interesante es que puedes mantener tus costos bajos y ser expuesto a un público más grande. Así que diariamente entran 30.000 personas. Y dentro de ese mercado no había tanta representación latina. Así que nosotros llegamos y fuimos los que nos quedamos con todo allí. Inclusive el éxito fue tal que el primer día tenías 300 raciones preparadas y para las 4 de la tarde ya no tenías nada. Sí, eso fue hace mucho tiempo, pero nosotros lo que hicimos en el mercado abierto es rediseñar la manera que nosotros se lo entregamos al consumidor. Por ejemplo, el mofongo, eso se come en el pilón sentado. Nosotros lo hicimos en lo que le decimos un finger food para que la gente se lo coma en cualquier espacio donde ellos quieran, caminando y que puedan disfrutar de todo su alrededor en estos mercados abiertos. Sin perder la calidad, con el toque personal, con lo que mami me enseñó y pues con ese sabor boricua que solamente tú lo consigues en la isla de Puerto Rico. Sin embargo, los inicios de este gran sueño no fueron nada fácil. Tanto así que hasta tuviste que vender unos par de tenis que tenías de colección. Sí, unos no, eran bastantes par de tenis. Yo llego a Nueva York a estudiar en NYU y mi enfoque era diseño con el fin de poder diseñar zapatillas. Fui por otro lado, pero sí, vendí un montón de zapatillas en las cuales me dieron el dinero para empezar. En los inicios fue bien difícil porque obviamente uno no tiene el capital para comprarte una van, así que teníamos que alquilar una U-Haul todos los viernes, llenarla entera, entonces ir a los mercados, bajar todas las carpas, bajar todo el equipo, cocinar, después montar todo el equipo en la van, después llevarlo a las cocinas, lavar todo para poder entregar la van antes de que fuera 24 horas y no me cobraran dos días. Por si fuera poco, tu apuesta culinaria llegó hasta el Japón. Fue un honor poder llevar la comida puertorriqueña a Japón, se fue el primero en hacerlo y fue para un mercado que se llamaba Hankyu, que era los siete días en Nueva York donde escogían a los mejores chefs, conceptos de Nueva York y restaurantes. ¿Y cómo les fue en el Japón? ¿Fue todo un éxito? Tremendo, de veras que yo iba con la expectativa de vamos a tratar de vender 150 órdenes diarias. Lo primero es que ellos nunca habían visto un plátano, porque los plátanos no se dan en Japón, así que yo estuve un año trabajando con agricultores en Tailandia y en Vietnam para poder traer toda esa mercancía, todo ese producto de los plátanos que nos sirven para hacernos fondos. Pues nosotros llegamos y pusimos nuestra bandera bien grande, pusimos nuestra música, nos pusimos a cocinar y en nueve días estábamos haciendo un promedio de 425 órdenes. Como emprendedor culinario también creaste eventos muy especiales como por ejemplo La Cosa Nuestra, ¿de qué se trata? Pues La Cosa Nuestra es una plataforma que yo creé con nuestros amigos de Red Bull hace dos años para traer los mejores chefs, bartenders, artistas y músicos de Puerto Rico y Latinoamérica para Estados Unidos. Yo actúo como curador del evento, a veces como chef, a veces como productor, pero lo que queremos es hablar de la historia de Latinoamérica por los ojos de un latinoamericano en Estados Unidos. Luego de más de dos años en los que Manolo logró reconocimiento entre los grandes empresarios en Nueva York, el huracán María pasó por su isla y su vida dio un giro completamente. Durante nueve días yo no tuve comunicación con mi familia, pero ese fue el tiempo de acción, ese fue el tiempo de que todos los puertorriqueños y latinoamericanos en Estados Unidos y en distintas partes se empezaron a unir. Y en esos nueve días nosotros empezamos a levantar fondos. Me traje a todo mi equipo para Puerto Rico y cuando llegamos vimos una realidad que ni en la televisión, ni en social media, nada, podías ver. Entrar al país donde tú te criaste, donde tú naciste y ver que esas memorias y esos sitios ya no existen fue muy difícil. Y ver tu gente pasando por un momento tan pesado y no poder ayudar a todos, pues levantó algo dentro de nosotros que nunca habíamos sentido. Entonces nosotros llegamos con nuestro equipo de Nueva York y ahí fue que empezamos a cocinar en los restaurantes locales, empezábamos a buscar ingredientes en distintos restaurantes y hacíamos milagros con tripas. Y la realidad fue que poder llevarle eso personalmente a las personas era nuestra misión, no queríamos simplemente cocinar y que alguien lo distribuyera, nosotros queríamos que las personas que nosotros le estamos entregando la comida supieran, nosotros estamos aquí por ustedes, nosotros estamos pasando por lo mismo y vamos a continuar estando aquí por ustedes. ¿Cuál es tu misión? La misión que yo tengo es un compromiso de continuar llevando estas comidas a todas estas áreas, pero con el enfoque de ayudar a los restaurantes pequeños de Puerto Rico. Ya han pasado casi 90 días y de los 4.500 restaurantes que hay en Puerto Rico, solamente 2.000 están operando y no están operando a capacidad. Ellos emplean 65.000 personas directamente, eso quiere decir que casi 28.000 personas están sin trabajo y la otra están part-time. Nosotros tenemos que buscar una manera de inyectar dinero en la economía, levantar unos fondos y comprarle estas órdenes que se están llevando a todas estas áreas a los restaurantes. Y yo lo que quiero es empezar a identificar cuáles son los restaurantes que sí tienen esa capacidad de hacerlo y hacer un programa con ellos para entonces nosotros fomentar a los negocios y de la misma manera continuar llevando comida a distintas áreas de Puerto Rico. ¿Este es un paréntesis empresarial o piensas regresar a Nueva York? En estos momentos mi prioridad es Puerto Rico, honestamente. Y pues entiendo que pues si tengo los negocios, tengo los proyectos, pero por el momento el sueño mayor es que Puerto Rico llegue a ser, que vuelva a ser la isla del encanto de Nueva York. ¡Guau! Y respetos, ese encanto nunca se va a perder de la isla de Puerto Rico, la verdad. Entonces ahorita está dedicado a eso, cerró su negocio tan exitoso en Nueva York. Exacto. Y vámonos a ayudar. Y vámonos, dejó, decidió cerrar todo, dejar a un lado la prioridad para él. En este momento es Puerto Rico, él está, vieron cómo es de activo y de movido. ¡Ah, hombre! Tiene muchísimos proyectos, muchísimas cosas. Exactamente, y ahora tiene muchos proyectos también para levantar fondos, ¿no? Por lo difícil que es abrir y empezar un negocio de este estilo de restaurante. Bueno, amigo, felicidades, gracias. Manolo, gracias, te felicitamos. Como siempre, la gran historia, amigo. Gracias, mi vida. Gracias.